Univision Arizona está comprometido a apoyar al talento local y en esta ocasión nos acompaña el fotógrafo Juan Loza. Muchísimas gracias Juan por estar con nosotros. Juan, sabemos que tú tienes en puerta un libro, estás estrenando un nuevo libro de fotografía que se llama Visions of the Desert o Visiones del Desierto. Platícanos sobre este proyecto por favor. Así es, inicié el proyecto hace dos años, en el 2011, y lo acabé hasta este año. Y pues uno de los mensajes que quiero trasladar sobre mi libro es para conservar el medio ambiente. Ahí tenemos algunas de las fotos, mientras tú nos sigues platicando sobre el libro, son fotos bellísimas. Sí, pues en este libro he puesto dos de mis pasiones. Una, que es la fotografía, que desde mucho tiempo me ha gustado hacerlo y lo pienso hacer por toda mi vida. Y otra, tener en cuenta el medio ambiente. Y es una de las cosas que quiero trasladar este mensaje al público. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer este libro en particular, cuyas fotos pues seguimos viendo ahí en pantalla? Una de las cosas, desde pequeño me ha gustado la vida salvaje. Y transcurso de todos estos años, he tenido esa pasión. Y más de lo que he estudiado y he visto, muchos de estos paisajes necesitan nuestra atención. Y pues es una forma que quiero dar al público para que tenga en cuenta nuestros paisajes hermosos que tenemos, especialmente aquí en Arizona. Juan, yo sé que son secretos de profesión y de fotógrafo, pero pues tengo mucha curiosidad yo porque nos cuentes, ¿cómo es que tú captas la iluminación? Por ejemplo, cuando ya se está ocultando el sol, no tienes realmente las condiciones de luz adecuadas como para sacar esa fotografía y que no te salga oscura. O sea, yo veo ahí que tienes unos atardeceres preciosos donde estás captando todos los elementos de la fotografía. ¿Cómo lo haces? Bueno, es mucho en ver la luz. El fotógrafo siempre es el lenguaje de la luz. Y creo, o sea, no es secreto la verdad, pero es mucho en la pasión que uno tiene. Y tienes su cámara y es como su bolsa de útiles. Y con esto pones tu imaginación, pones tus útiles que tienes en tu cámara para captar esa luz. Pero siempre el fotógrafo tiene que pensar en el lenguaje de la luz, captar ese momento. Pues muchísimas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Son fotos bellísimas, ojalá y la gente pues comparta también a través de adquirir este libro y seguir tu carrera muy de cerca como lo han estado haciendo hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches.